Entre el 15 de mayo y el 22 de junio se encontrará abierta al público la exposición Diálogo Varela González, del artista visual Josefina Varela, en el espacio Hall de la Municipalidad de Las Condes. Esta muestra se compone de 10 obras de gran formato, compuestas por formas orgánicas miméticas y otras abstractas, donde el manejo común es la mancha. Cada trabajo se articula estéticamente como un ejercicio académico y donde son convocadas todas las herramientas plásticas, vale decir velados, empastes y el dibujo cromado. Diálogo Varela González se encuentra abierta de lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 10 a 14 horas. La entrada es liberada. El espacio Hall de la Municipalidad de Las Condes se encuentra ubicado en la avenida Poquindo 3400 Metro El Golf.